Cuando te duro me atrapa, atrapa, con tu saco pa' que me mata, no mata Una mirada que me ataca, ataca, si no se vas que me delate Báilame, lléame, lléame, en esa boca, ve, ve Tú eres el cuerpo, arrómame, con tu mano, voy a grabarme Báilame, iré, iré con un bracito, móvame, con tu cintura, goce Conoce a su leña también Yo compro una pistola, Messi lo modela, otro gol de Messi, tú eres mentonela No he contido, pues calla con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela Vamos, dale, 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 dale Gocea de Venezuela Una mirada que me ataca, no te duro me ataca, no te duro me ataca, si no se rедь Ya estoy teléfono, ahí detrás, no te duro me ataca, si no se rieame, pense Con este cuerpo arrópame, con las manos siénteme Báilame, bailame, bailame y tomó también Con la cintura gozaré, con la sesuina trampa Acá no voy a estudiar lo que tú quieras Pero me quiero volver a ir con tu cadera Es lo que me gustaba y me quisiera Y lo que me gustaba es mi cadera Y ya empezando en la contracывает por mi p western Y ahora sí, la que llevo womb, món Con tus figuras que me atrapan, con tus chiburas que me matan Hatura que aquí se me quitan, y no te vas que me belas Y ahora sí, la que me ubicarece Y hay chiburas que me matan, con tus chiburas que me matan Hatura que aquí se me quitan, y no te vas que me belas Bailame. Bailame. Que me siento con esa roca. Véjame. Con ese cuerpo arrombame. Con tus manos siénteme. Bailame. Vieje. Vieje. Véjame. Tu rato se ve. Con esa suena del deporte. Véjame. Bailame. Véjame. Véjame. El capitán ya ve. ¿Dónde? ¿Datrás? ¿A la Bella? Sí, a la Negra ¿A la Bella? ¡A la Negra! ¡Ah, ahí te pillé! Capitán ¿Cómo se llama esta nave? ¿Qué modelo es? Este es el catamarán Michelin ¿Está construido dónde? Aquí en República Dominicana ¿Qué motores tiene? Dos Yamas de 75 HP ¿Cada uno? ¿Cada uno? ¿Para cuántos pasajeros es? Capacidad para 90 pasajeros ¿Y cuántos nudos del crucero tiene? 7 10 y 12 nudos ¿Y consumo? ¿Y consumo? Consumo más o menos 10 nudos de viaje 10 nudos 10 nudos 10 nudos ¿Petróleo? 10 nudos ¿Económico? ¿Cuántos años de capital? Aproximadamente 35 años ¿5 años de capital? Sí, muy joven Mira, ¿qué edad tienes hoy día? 45 ¿Y partiste cuándo? ¿A qué edad partiste? No, de los 18 ¿Tú eres? ¿La República Dominicana? Claro, claro ¿Tú eres? Yo también soy de la isla Saona El pueblecito que está a 10 kilómetros de aquí ¡Ah, mira! ¿Cómo se llama eso? El pueblo de Manojuan ¿Ahí eres tú? Yo soy de aquí Mira, qué lindo Ha sido de la romana Pero me crié aquí De muy pequeño Mi padre me está dando 3 meses Fui pecador Y después Capitán Ahora Capitán Yo también soy Capitán Ya Del Club de Yates de Arica Chile, Chile El mar es muy duro por ahí Sí Esto es una maravilla Es una maravilla Maravilla Nosotros en Chile El mar es muy violento Se le llama Pacífico Y no tiene nada de Pacífico El mar es muy violento 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 Bueno, qué gusto saludarte Capitán ¿Tu nombre? Víctor Víctor, encantado saludarte Capitán Gracias